Hola amigas, ¿cómo están? Hoy me vine a recrear Aquí estoy con mi hermosa familia Y vamos a jugar el juego de las pistolas ¡Yeah! Les presento a mi equipo ¡Hola! ¡Hola! ¡Mateo y Volvori! ¡Yeah! ¡Vamos amiguitos! ¡Yeah! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!